Comencemos, enséñanos algunos de los ejercicios que tenemos en Red 28. Mira, les traigo dos ejercicios especiales para las mujeres y dos para los hombres. Vamos a empezar con el primero. Vamos a simular que estamos patinando. Es muy sencillo y es muy divertido. Entonces, vamos a ir de un lado al otro, con el brazo contrario tocando la punta del pie, que está moviéndose. El pie de atrás lo podemos separar del piso o lo podemos dejar sobre el piso, como te sientas más cómodo. Es muy importante que la rodilla no pase la punta del pie para no tener ninguna lesión, ¿ok, doctor? Entonces, vamos a ir de un lado al otro. Si lo hacemos más rápido, hacemos un trabajo cardiovascular, que es buenísimo para que nos ayude a bajar de peso. Yo lo he hecho con pesas, me gusta hacerlo con pesas. También, puedes hacerlo con pesas y puedes hacerlo como brincando un poquito también. Nuestro segundo ejercicio, doc, buenísimo. Vamos. Ok, rodillas hacia arriba. Vamos a subir las rodillas alternando, pero primero colocando las rodillas en una posición a la altura de nuestros hombres. Y vamos a agarrar los brazos, vamos a tratar de hacer los movimientos amplios, amplios y apretar el abdomen, doc. Este ejercicio es buenísimo para nuestro abdomen. Y lo pueden hacer brincando también, ¿no? También, acá, acá, aquí. Eso elevas más tu ritmo cardíaco y trabajas más tu grasa y tu pérdida de grasa. Muy bien. Ok, los dos ejercicios que tenemos nuestros, los que siguen, son para hombres. Vamos a empezar en posición de plancha, por favor, todos. Y de ahí vamos a ir alternando los pies. Entonces, este ejercicio se llama escaladora. Entonces, vamos a hacer, vamos a alternar un pie y el otro. Ahora, doc, este ejercicio lo podemos hacer mucho más rápido. Mucho más rápido. Es muy importante tener, cuidar bien toda la espalda para que esté plana, doc. Para no tener ninguna lesión, tener la claveza hacia arriba. Eso. Muy bien. Ok, y nuestro último ejercicio, nuestro segundo ejercicio de hombre, es buenísimo. ¿Te gusta boxear? Sí, me encanta. A todos los hombres les gusta boxear. Entonces, por eso preparamos este ejercicio. Vamos a ponernos en esta posición, en posición de guardia. Listo. Y vamos a girar el tronco hacia un lado y golpear a nuestro contrincante. Muy bien. Si estás enojado, es buenísimo. Ok, giras y golpeas, giras y golpeas. Ahora, siempre que el golpe sea a la altura de la cara del contrincante, y aprieta el abdomen para trabajar el abdomen. Ahora, si quieres un poquito trabajar la espalda y los brazos, métele fuerza. Pero nunca, nunca estires demasiado tu codo para no lastimarte los codos. Ok. Entonces, nada más, giras y golpeas, giras y golpeas. No bajes la guardia. Tenemos que estar aquí por si alguien se nos presenta enfrente. Eso, muy bien. Entonces, giro, giro, giro. Acuérdense que estos ejercicios son solamente por 60 segundos. Entonces, es muy rápido y es muy sencillo. Y lo otro importante es que estos ejercicios, acuérdense, están completamente gratuitos para usted en la página de univision.com, diagonal reto28. Y los hemos diseñado, ¿verdad?, para esta partecita de aquí. Es lo más difícil, es lo más difícil. Tenemos que apretar bien nuestro abdomen y hacer las cosas con mucha energía y mucha fuerza. Que usted puede, señora, usted puede, señor. Y yo creo que es que cada vez que hay, cada vez que estén haciendo cualquier ejercicio, ustedes, los entrenadores, siempre recomiendan que uno siempre esté tensándonos el abdomen, ¿verdad? Y la parte que tú estés usando. Si vas a trabajar la parte alta o superior, tenemos que tensar toda la parte y hacerlo de una manera muy alegre. Te lo prometo que como uno se comporta y como uno hace las cosas, con la pasión que uno le meta, es el resultado que nosotros tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, doctor. Francisca, hay reto28. Mira, Francisca ya tiene esos abdominales ahí. No, no me haga levantar. No, todavía lo voy a trabajar. Cuerpo de verano. No, 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 no. ¡Gracias!